Hoy presentamos el pueblo del deseo hecho realidad Este camino se hace cada vez más largo Oye Meloso, quiero ver algo emocionante Es posible que lo que necesite ahora sea algo que le dé un buen susto ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No, ¿qué? No he dicho nada ¿Qué cosa es esa? ¡Es hermoso! María cambia fácilmente de humor ¿Qué sucede? Suban al tren ¿Podemos? Sí, pero dense prisa ¡Esperen! ¡Quéånga fácilmente de humor! ¡Qué compatible! ¡Genial! ¡Suscríbete! ¡Sí, los niños! ¡Suscríbete! De hecho, es una realidad ¿Qué talidad? Muchas gracias, fue divertido ¡Adiós! ¡Es una princesa! ¿Será la princesa de este lugar? ¡Deténgase! ¿Viniste a este sitio para convertirte en princesa? Te llevaré a un bosque muy hermoso Ven conmigo ¡Claro! ¡Esperen! Todo lo que puedes ver me pertenece ¿De veras? ¿Te gustaría hacer exactamente lo que yo hago? ¿Qué quieres decir? ¿O acaso no lo sabes? ¿Qué? En el pueblo del deseo hecho realidad Todos los niños podemos hacer realidad nuestros sueños ¿De veras? ¡Fantástico! ¿Podrías decirme qué debo hacer para que mis deseos se conviertan en realidad? Encontrarás al señor deseo hecho realidad en el centro de la villa ¡Fantástico! 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 ¡Muy divertido! ¿Eso quiere decir que no eres una princesa? Se lo pedí al señor deseo hecho realidad y él me convirtió en princesa. ¿Puede hacer cosas como esa? ¡Claro que sí! Pero la ilusión solo dura una hora y es solo por una vez. Uno debe decidir muy cuidadosamente lo que realmente quiere antes de pedirlo. ¿Ese señor deseo hecho realidad de veras? ¿En realidad puede hacer que tu sueño se realice? ¿Qué cosa debería pedirle? Solo un deseo. Creo que es mejor que lo pienses bien. Quisiera tener una casa de bizcochos o tal vez ser una linda y rica princesa. Me gustaría tener alas para poder volar. Son demasiados deseos. Son muchos. No tienes que elegir solo uno de tus muchos deseos. ¡Es hermosa! No puede resistirme a ti. Bebé... ¡Solo está bromeando! ¡Meloso! Eres tan linda que cumpliré tres de tus deseos a pesar de que casi nunca hago eso. ¿Eres el señor deseo hecho realidad? No. Soy asistente del señor deseo hecho realidad. Puedes pedirme cualquier cosa. Gracias. ¿Puedo brindar uno de mis tres deseos a Meloso? No, María, que sean tus tres deseos. ¿Sí? ¿Estás seguro? Ajá. Dime, ¿cuál es tu primer deseo? Pues yo... Ya lo sé. Deseas ver a tu madre, ¿no es cierto? Oye, ¿cómo puedes saber eso? Pues es por eso que soy hada. Dime. Deseo ver a mi madre. Es mejor que no digas nada más. ¿Por qué? Solo verás una ilusión, pero hará que extrañes más a tu madre. Pero quiero verla. Está bien. Te dejaré ver a tu madre. Allí. ¡Mamá! ¿María? ¡Mamá! ¡Ah, mamá! Te dije que era mejor que no vieras a tu madre. Quisiera poder verla otra vez. Esto es extraño. Se supone que el deseo duraría una hora. Lo que sucede es que dividí un solo deseo en tres y es por ello que dura menos. No comprendo. Está bien. Fue un momento muy feliz. Y bien, ¿cuál es tu segundo deseo? Quisiera ver a mi madre una vez más. No otra vez, María. Es que desapareció muy pronto. Quiero verla de nuevo. ¡Cumpliré tu deseo! ¡Allí! Hola, María. ¡Qué bien huele! ¡Otra vez se fue! Te dije que con eso solo conseguiría sentirte mucho más triste, María. Así es. ¡Salgamos de este lugar ahora! Sí. ¿O no te puedes marchar? ¿De qué da un deseo por pedir? ¿Otra vez? Muy bien, te dejaré saber mi truco secreto. No, ya es suficiente. Podrás estar con tu madre un tiempo más largo. Aún no me has pedido que haga realidad tu último deseo. No solo podrás ver a tu madre, sino que también estarás en tu hogar y en tu pueblo. En realidad es una ilusión, pero uno necesita divertirse de vez en cuando. De acuerdo. Bueno, está bien, María. ¡Gracias, Meluso! ¡Haz realidad mi último deseo! Sí. Escucha, esta vez voy a poner en práctica un truco especial, pero necesito algo de valor. ¡Ah! ¿Algo de valor? Pero es que... No tenemos ningún dinero. No necesitan dinero. Quiero que me des tres cosas de las más preciadas que tengas. De otro modo, mi magia no funcionaría. Tres cosas preciadas. Te diré la verdad. Se supone que no debo utilizar esta magia, pero si me das tres de tus más preciados objetos, el señor deseo hecho realidad, comprenderá lo importante que es esto para ti. El problema es que las cosas que aprecio no llegan a tres. Bien, tienes esos zapatos rojos y esa cinta. No puedo darte nada de eso. La tía Flora me los dio y son mágicos. ¡No pondremos esos objetos en tus manos! No voy a quedarme con ellos. Solo los tendré conmigo por poco tiempo. Pero... Si tanto te preocupas... ¡Sí! Mantendré tus valiosos objetos bien protegidos aquí dentro. ¿Aún te preocupas, María? ¿Acaso no quieres ver a tu madre? ¿No te gustaría jugar en tu propia casa y dormir en tu cama? Sabes que no puedes desprenderte ni por un momento de lo que te dio el hada Flora. Es verdad. Pero se me ocurre una idea, María. Dame los zapatos rojos y la cinta. Si los tengo conmigo, no habrá ningún problema. Buena idea. Eso suma tres. Los zapatos rojos, la cinta y lo mejor de todo, un amigo. ¿Estás seguro de eso, Meloso? Lo estoy. ¡Deprisa! Sí, veré de nuevo a mi mamá. Te ves extraña sin una cinta. ¡Salí! Bien, aquí vamos. Espero que esté bien. Por supuesto. Me impresionó mucho el modo como te preocupaste por tu pequeña amiga. Me sentí tan conmovida que le concedí el sueño eterno. ¿Qué? Lo que quiero decir es que la pequeña María vivirá en su ilusión para siempre. No podrá salir. ¡Eso no puede suceder! Pero, ¿quién eres tú? ¡Zuby, nos has engañado! ¿Te diste cuenta muy tarde, azucarado? ¿Intentaste ser amable y mira lo que ha sucedido? ¡Déjame salir de aquí! ¡Déjame salir de aquí! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡María! ¡Almendritas! Es mi pueblo. ¡Ahí está mi casa! Se ve idéntica a la verdadera. María, llegas tarde. ¡Vamos a comer! ¿Te ves igual que mi mamá? ¡Claro que me veo igual! ¡Madre es madre! ¡No hay falsas o verdaderas! ¡Ah! ¡Mamá! 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 ¡Estoy aquí, María! ¡Estoy aquí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te he extrañado tanto! ¡Ja, ja, ja, ja! María no podrá salir del mundo de los recuerdos mientras viva. ¡Rayos! ¡Ah, es tan agradable estar en casa! ¡Ah, es el libro que no terminamos! Déjame ayudarte. Vaya, eres una niña muy buena, María. Ya no soy como antes, mamá. Tengo una muy buena idea. ¿Por qué no salimos a comer al aire libre tú y yo? ¡Me encantaría hacerlo! ¡Vamos, mamá! ¡Ay, cuántas flores hermosas! Todas estas flores son tan solo una ilusión, hija. ¿Qué? ¿Te gustaría que almorcemos aquí? Sí. Bien, aquí tienes. ¡Ah, se ve bien! Pero si como demasiado... No te preocupes. Estás en el mundo de las ilusiones. Jamás te saciarás. No importa cuánto comas. Estoy diciendo la verdad. ¿Crees que tu madre está aquí contigo, pero no es así? Desapareceré como las flores que viste hace un momento. No sé qué debo hacer. Debo intentarlo. Dime, mágica cinta, ¿qué debo hacer para salir de aquí y ayudar a María? ¡Ah! ¡Pues entonces! ¡Déctor! Pequeño Meloso, lamento haberte dejado solo. Quiero regresar. Ya no quiero estar aquí y ver a mi madre en una ilusión. No es real. María, tú fuiste quien deseó venir aquí, ¿no es cierto? Sí, así es, pero... Quiero vivir contigo aquí, si eso deseas, ¿sabes? Estoy muy feliz de que hayas regresado. Ajá. Ajá. Por favor, imagen, dime, ¿qué debo hacer para salir de esta ilusión? No, no puedes salir. No, no puedes salir. ¿Ah? ¿Pero qué es esto? Tal vez esto me lleve de regreso al pueblo del deseo hecho realidad. ¿Piensas marcharte? Lo siento, pero es que yo... Está bien, María. No te preocupes por mí. Debes continuar tu camino para hallar a tu verdadera madre. Pero, mamá... No, en realidad no soy tu madre. Soy solo una ilusión. Vete, María. Date prisa. Sí. Adiós. Fue muy agradable estar aquí. Cuídate mucho, María. Adiós, mamá. Adiós. Adiós. Así que pudiste escapar. Zodil, ¿por qué estás aquí? Aún no caes en cuenta, niña tonta. ¿No es verdad? ¡Me engañaste, Zodil! Hice todo esto por ti, porque soy muy bondadoso. Lo disfrutaste, ¿no es cierto? Pero es la última vez que disfrutas algo. ¿Lo oyes? No eres más que una niña tonta. Sin los zapatos rojos, sin la cinta y sin Meloso no puedes hacer nada. ¿Qué le hiciste a mi amigo Meloso? No lo sé, querida. Ah, sí. Con mis zapatos rojos, sin la cinta Meloso. Lamento haberlos abandonado. Debo salvar al reloj Tía Flora, por favor, brítame alguna ayuda ¿Qué sucede? ¡Pongo de zapatos para el esponjillo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Voy a hacer que caigas al vacío! Mis zapatos rojos, mi cinta y meloso, espere por mí Eres tan persistente que creo que tendré que cortarlo Ya estoy fuera ¡Auxilio meloso! ¡María! Te encuentras bien, María Muchas gracias, meloso Aquí están tus zapatos rojos y tu cinta ¡Gracias! ¡Jamás los dejaré ir! ¡Comen! 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 ¡Dénganme! ¡Niña tonta! ¡Te hiciste mucho daño, Zobby! ¿Qué? ¿Subiste hasta mi rostro solo para hacer eso? ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡No voy a dejar de perseguirlos, aun cuando me traten bondadosamente! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué le diré a la señorita Elula? ¿Quieres ir a conocer al señor Deseo Hecho Realidad? No, no quiero ver a mi madre en una ilusión. Debo hacer lo posible para volver con mi verdadera mamá. ¡Sí! En el pueblo del Deseo Hecho Realidad, María pudo ver a su madre en una ilusión. Pero tan solo fue eso, una ilusión. No era su verdadera madre. Ahora, María reúne toda su valentía y se dirige al próximo mundo que espera por ella. ¿Qué clase de lugar será el que encuentre en su camino? La explosión de la luz almadre. ¡Oh, eso es! ¡Hay algún joven que tiezę a comenzar del camino! ¡Aven ello se s Destin 뜨 Antrimudio Rey! ¡Nos vemos!